Presidencia le pagó a Sandra Ortiz habitación en Tequendama Suites. Allí habría recibido los 3 mil millones de soboros de UNGRE Paranáme. Cinco facturas prueban que el departamento administrativo de la presidencia pagó 22 millones de pesos para que allí se hospedara por cinco meses Sandra Ortiz, las consejeras de las regiones, según reveló Semana. No cesan las revelaciones sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o UNGRE. Según la revista Semana, la presidencia le pagó a Sandra Ortiz cuarto en Tequendama Suites. Cinco facturas prueban que el departamento administrativo de la presidencia pagó 22 millones de pesos para que allí se hospedara por cinco meses Sandra Ortiz. Ortiz es acusada por Medo López y Sney de Pinilla de ser la mensajera de las coimas, que presuntamente habrían recibido los expresidentes del Senado Iván Nami y de la Cámara Andrés Gallo. En concreto, acusan a la ex consejera de entregarles a Nami 3 mil millones de pesos en coimas. Según lo reveló esta revista, el primer pago fue el 28 de junio de 2023 para compartir la habitación con otra persona por 4 millones 165 mil pesos. El segundo se repitió el 29 de julio por 4 millones 203 mil 200 pesos. El tercero fue el 28 de agosto por 4 millones 165 mil pesos. El cuarto fue el 28 de septiembre con similares pedidos por 4 millones 266 mil 692 pesos. El último que se reportó fue el 28 de octubre por 5 millones 473 mil pesos. Se desconoce quién sería el segundo huésped. Según el cuestionado, ex director Sney de Pinilla en el Hotel Tequendama se habría realizado una reunión el 25 de septiembre. Allí se habrían encontrado el director de gestión de riesgo, Olmedo López, la consejera Ortiz y el senador Iván Nami, quien era presidente del Senado en ese momento. Esta versión coincide con una conversación de WhatsApp que sostuvieron López y Ortiz desde ella. La consejera le dijo, director, buenos días. La reunión va a ser en la suite del Tequendama. Ortiz, Nami y Calle han negado su participación en este escándalo de corrección. Sin embargo, le enfrentan un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por su calidad de laboral.